La acreditación institucional se convirtió en un mega de la universidad en su visión al 2011. La Universidad Tecnológica de Bolívar asumió el reto de consolidar un proyecto educativo de alta calidad con el fin de formar talento humano, capaz de ayudar a la transformación social y empresarial de su entorno. Su calidad académica alrededor de la calidad de los estudiantes, el impacto que tienen sus egresados en el medio laboral. Académicamente podemos hacer dobles titulaciones, podemos hacer prácticas en el extranjero y la universidad nos brinda un sinnúmero de oportunidades para que crezcamos profesionalmente. Tenemos las herramientas para estar a nivel de las grandes universidades del país y por qué no a nivel internacional. La calidad es un ejercicio continuo de todos los días, es una reflexión permanente a nivel de los profesores, de los estudiantes y del estamento propio de la universidad. Con 36 pregrados y 33 posgrados, esta institución se ubica dentro de las más destacadas del Caribe colombiano. Podemos decirle al mundo exterior que somos egresados de una universidad con una excelente calidad y que no tenemos el miedo de competir con otras universidades que a nivel nacional también lo son. Hoy podemos decir con orgullo que al lado de las murallas de Cartagena pues hay un nuevo símbolo y es ese símbolo de la universidad como un referente de alta calidad en la región. El sueño de todos los que entramos a la Fuerza Aérea es volar. Al momento en que nosotros ingresamos a la escuela ya formamos parte de la familia de la Fuerza Aérea colombiana. La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea colombiana fue creada en julio de 1932 con el objetivo de formar y capacitar integralmente a los jóvenes colombianos. Es una escuela que tiene muchos años de tradición, la hace distinta a otras escuelas, el sentido de que la Fuerza Aérea funciona como un todo. Esta universidad pues da la posibilidad a los egresados primero que todo de graduarse con una doble titulación, primero como tecnólogos y segundo como militares. En la actualidad la institución cuenta con más de cinco programas tecnológicos en las áreas de mantenimiento, electrónica, comunicaciones, seguridad aeroportuaria y abastecimiento. El proceso de acreditación en la Escuela de Suboficiales ha sido un proceso que nos ha permitido ingresar realmente a lo que es el mundo, la experiencia de la educación superior, de pertenecer a la educación superior. Con esta acreditación en alta calidad estamos alcanzando los niveles de investigación que como Fuerza Aérea queremos llegar. Gracias a la acreditación de la escuela yo voy a ser más competitivo a nivel de otras tecnologías, voy a tener más posibilidades de estudiar. La Universidad Santo Tomás, el primer claustro universitario de Colombia, fue fundada en junio de 1580 con la misión de promover la formación integral mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. La universidad tiene proyección social, un gran impacto en Bogotá, en sectores marginales, pero involucrando tanto el trabajo con comunidades como la investigación y la generación de estrategias para que las mismas comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. El apoyo que le da la universidad, toda la parte investigativa, sobre todo de investigación formativa, pues ha sido bien importante. Le enseñan a uno valores fundamentales que lo incitan a uno cuando sale al trabajo a tener un gran desempeño laboral. La universidad busca vincular a docentes y a estudiantes en proyectos compartidos para recuperar, adaptar y generar nuevos conocimientos que ayuden a dar soluciones a los problemas de la sociedad y del país. La acreditación de alta calidad no hace más que reconocer un trabajo conjunto, un trabajo juicioso, un trabajo serio. En un esfuerzo por hacer de la universidad realmente una alma mater de calidad, de cobertura, de pertinencia en los programas. Obtener la acreditación institucional implica para el estudiante Tomasino y para el egresado Tomasino mejores posibilidades de empleo. Es un orgullo muy grande que para este momento nosotros contemos con esa acreditación y contemos con todas las oportunidades que vamos a tener de aquí en adelante a partir de la acreditación.